Hola, hoy vamos a ver cómo colocar la canilla en una Singer Heavy Duty. Retiramos la tapa y vamos a introducir nuestra canilla. Lo primero es que nuestra canilla debe hacer una forma de P. En esta dirección debe ir el hilo. Vamos a pasar el hilo por esta pestaña y lo ponemos en la parte superior. Ahora, para coger los dos hilos, con la bobina vamos a bajar nuestra aguja y como pueden ver, va a ir cogiendo el hilo de abajo y de esta manera se sacarían los dos hilos para empezar a coser. Por último, volvemos a colocar la tapa y ya tendríamos nuestra máquina enhebrada.